¡Suscríbete al canal! Canal 62 en Porvenir, Canal 42, Señal Claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com Presenta Noticias 13 Horas en Pingüino Multimedia Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto de saludarles, les damos la bienvenida a todos ustedes a esta hora Camping 1 Radio en esta jornada de día miércoles, deseando que tengan un buen resto de día, que les vaya bien también Vamos a contarles de todas las informaciones que hemos recibido y que han reportado nuestros colegas de Pingüino Multimedia Tanto reporteros, móviles, también los periodistas, que nos traen toda la información para ustedes en este espacio A esta hora, cuando son las 13 horas con 3 minutos La temperatura en la ciudad de Punta Arenas Llega, le digo inmediatamente, estoy refrescando acá el sistema para que podamos tener la temperatura Oye, el internet anda súper lento, parece que hay algún problema ahí 7 grados, 7 grados La humedad es de un 81%, el viento es de 11 kilómetros a la hora, dirección norte y buena visibilidad Pocas nubes en los cielos magallánicos a esta hora de la tarde La máxima para hoy podría llegar a 8, no más que eso, 8 grados Y el viento se va a mantener débil prácticamente durante todo el día, sin precipitaciones Algo podría caer en Puerto William, pero acá en Punta Arenas, por lo menos en el resto de la región Nos esperan precipitaciones para esta jornada ¿Ya? Así que ahí está Comenzamos las noticias acá en Pingüino Radio Estos son los titulares Sujeto que fue detenido por intentar sustraer 8 millones de pesos desde el kiosco Roca Fue ingresado a la cárcel por condena previa Municipio y hospital clínico firman acuerdo de colaboración para reciclaje de cartón Actividad que se va a realizar gracias a una iniciativa del Comité de Hospitales Verdes y Saludables Y esta mañana se realizó la presentación del torneo de debates escolares Organizado por la Corporación Municipal de Punta Arenas 95.3 en FM y 590 en AM Estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio Ya, vamos a las informaciones a las 13.05 minutos Fíjese que el sujeto que fue detenido por personal de carabineros que intentó sustraer la caja de recaudación del kiosco Roca en el día de ayer Fue enviado a prisión preventiva porque tenía una condena previa Juan Valenzuela nos cuenta, ¿cómo estás Juan? Muy buenas tardes Jorge Aunque le impusieron el arresto domicilero nocturno por el frustrado hurto de casi 8 millones de pesos al kiosco Roca El sujeto identificado como Miguel Barrera tuvo que ingresar a la cárcel Esto porque el tribunal resolvió que cumpla con 6 días de presidio por la multiplaga y paga una sentencia previa Bueno, este sujeto quedó a disposición del tribunal por los hechos ocurridos a las 18 horas del martes De acuerdo al parte policial, ingresó al icónico local de los estacionamientos ubicados a un costado del inmueble Luego se dirigió a una oficina y sustrajo dos cajas fuertes y una bolsa plástica que contenían casi 8 millones de pesos Fueron los trabajadores del recinto quienes se dieron cuenta del delito Y cerraron el portón del estacionamiento inmediatamente para impedir la huida del imputado El carabinero llegó al lugar y se entrevistó con la encargada del kiosco Roca Y sus empleados también revisaron las cámaras de vigilancia que registraron el delito Por lo cual el imputado fue arrestado y pasó la noche en los calabozos de la primera comisaría Esta mañana la fiscalía local de Punta Arenas lo formalizó, Jorge, por hurto simple El juez Franco Reyes dispuso que cumpla con arresto domiciliario nocturno mientras sea investigado Pero una revisión a sus antecedentes penales obligaron a que se decretase el ingreso al complejo penitenciario de Punta Arenas Esto porque el imputado registra una serie de condenas por hurto, robo, obstrucción a la justicia y manejo en estado de ebriedad En una de estas sentencias quedó una multa impaga de dos unidades tributarias mensuales Algo así como 108 mil pesos Como el plazo venció para su pago, el tribunal hizo la conversión por seis días de cárcel Bueno, concluida la audiencia, el individuo fue trasladado al complejo penitenciario de Punta Arenas Donde tendrá que purgar estos seis días pendientes Y una vez que salga tendrá que cumplir con el arresto domiciliario nocturno Que le impusieron por el frustrado hurto en el kiosco Roca ¿Pero fue hurto el delito? Sí, se formalizó por hurto simple No por robo en lugar no habitado Ah, ok, claro, baja un poco la causa también Gracias Juan Buenas tardes Chao, hasta luego Claro, entre hurto y robo hay harta diferencia Hay harta diferencia ahí con respecto al delito entre hurto y robo Ya Ya, a las tres horas con ocho minutos Y esta mañana se realizó la presentación del torneo de debates escolares Es organizado por la Corporación Municipal de Punta Arenas Y participan varios establecimientos educacionales ahí también Pedro Andrade nos cuenta ¿Cómo estás, Pedro? Hola, sí, Jorge Muy buenos días Muy buenas tardes, digo Muy bien mencionadas Hoy día se lanzó Fue la presentación, digámoslo Del concurso de debates Organizado por la Corporación Municipal de Punta Arenas Esto entregado en las dependencias del C.I.A. Punta Arenas En cuanto a lo que será este debate Esta es una instancia formativa Aquí en la versión 2022 Participan diez equipos Cuatro de enseñanza básica En este caso los establecimientos Capitán Arturo Prat Chacón Fernando de Magallanes Juan Williams Y Pedro Sarmiento de Gamboa En cuanto a la otra etapa Serán seis de enseñanza media En este caso el Liceo Bicentenario Luis Alvarez Alberto Barrera El Liceo Juan Bautista Contardi También el Pedro Pablo Lemeiti El Liceo Polivalente María Beetti Y también el Liceo Polivalente Sara Brown Que contará con dos equipos En cuanto a estos debates Estos comenzarán ya lo que será finales de este mes Precisamente el 26 de mayo Y en cuanto a las fechas finales Estos tienen una duración Hasta el primero de septiembre En el caso de la enseñanza básica Y el ocho de septiembre En el caso de la enseñanza media Así que Escuchamos las declaraciones De parte de los jóvenes Que serán partícipes De esta iniciativa Y también de Jacqueline Mercado Jefa Área de Educación De la Cormop Ya no he participado De una nueva experiencia para mí ¿Qué es lo que esperas De este torneo de debate? Espero que se vea bien ¿Que se vea bien? ¿Tener más conocimiento quizás? Sí Tener más conocimiento Porque como no he estado en un debate O en un debate Pues eso Es mi primera vez Me parece muy bueno Como para aclarar Los temas Y de lo más conocimiento ¿Tienes conocimiento De qué es lo que van a tratar En estos debates? ¿Cuáles van a ser las temáticas? No sé si actualidad ¿Ha podido ver algo? ¿Qué es lo que esperas ¿Qué es lo que esperas Hemos visto Pero muy poco ¿Qué es lo que esperas tú De este torneo? Espero como va a aclarar Todas las dudas Sobre el tema Y tener más conocimiento De todo Es la primera vez Que yo participo Y me parece bien Así Y puedo saber más ¿Qué es lo que esperas De este torneo? Que puedo tener Aprender Muchas gracias Sí, mira En primera instancia Reiterar De que este torneo Comenzó el año pasado Era una apuesta Para la corporación Municipal también En el retomar De alguna manera Competencias De manera presencial ¿Ya? Y ahora Bueno Aparte de eso Lógicamente Todo lo que conlleva Lo que es un torneo de debate Lo que buscamos ¿No es cierto? En este caso ¿Ya? Que es el desarrollo De habilidades Que son transversales Más allá Y como bien lo mencionaba Aparte de habilidades Que son lingüísticas ¿No es cierto? O también habilidades De orden superior Cómo es argumentar ¿No es cierto? O la opinión De los estudiantes También relevar La importancia Del trabajo en equipo De este momento Y también la tolerancia A la opinión Diferente ¿No es cierto? En una Formando ciudadanos De alguna manera Que se desarrollen En un estado democrático Bueno Ahí escuchamos La palabra De lo que serán Los participantes De este debate Concurso de debates Que tiene como objetivo El desarrollo De la habilidad De las y los jóvenes De lo que serán Diez colegios De la Cormupa Que estarán ya Desde este 26 de mayo Preparándose Y participándose De este debate Versión 2022 Así que Esa es la Información Jorge Muy bien Pues bien por los chicos Aprovechan a prepararse Y todo Gracias Gracias Que te vaya bien Pedro Bueno Igualmente Chao Que estés bien Ahí estábamos Con Pedro Andrade Que nos entregaba Información Respecto de este Torneo De debates Escolares Buena Hay que tener Buenas labias Ahí O sea Según lo que me han contado ¿No? Ya Las 13 horas con 13 minutos Vamos a seguir con las informaciones Vamos a seguir entregando antecedentes Por lo que ha acontecido En nuestra región de Magallanes Y Obviamente Si lo amerito También le pegamos una pincelada A lo que ocurre Fuera de nuestra región También Hay un Un antecedente Igual que Está saliendo Al tapete En la De los temas políticos Que son uno de los temas Que Sobresalen De repente De las noticias A A nivel nacional Y bueno Y esta Interpelación Que quieren hacer La ministra Asich Ahora también Ahí en el parlamento ¿Ya? Ya Las 13 horas con 13 minutos Y Héctor Sandoval Que es el presidente Nacional De la CONATACOCH Se reunió Con los taxistas Y dirigentes gremiales De Natales Y Punta Arena Pedro Escobar Nos cuenta Que hablaron Que dijeron A que llegaron Como está Pedro? Bien Muchas gracias Así es Es una Una visita Ya de dos días La que ha realizado Héctor Sandoval Aquí en la región De Magallanes Él se reunió Con Con taxistas De Natales Es la primera vez Que iba A reunirse A Natales Con taxistas De esa localidad Y también Con dirigentes Del transporte Colectivo menor De Punta Arenas Y fueron Bastantes los temas Que preocupan Al gremio Van desde Los temas De las alzas De los combustibles Nuevos impuestos Reformas En fin Y también Están analizando Temas De lo que viene Hacia el futuro Incluso Cuando El nuevo escenario Que se va a configurar Con el tema De los autos Eléctricos Que también Es un tema Que están Viendo Así que bueno De todo eso Nos contó Héctor Sandoval A Y bueno Multimedia Hay tema Del minuto Y también Hay temas De De larga distancia Tenemos Hoy día Las complejidades Que tenemos Con los precios De los combustibles El anuncio Que hay De aumento De los impuestos Específicos En el tema En el tiempo De crisis Recibimos Algunas ayudas Por parte del Estado Que parte de eso Eran algunos créditos Y Esto no se ha reactivado Aún De la forma Que todo el mundo quisiera Por lo tanto Hay deudas Que no se han podido pagar Porque El primer crédito Que se entregó El 2020 Había que empezar A pagarlo El 2021 Y como no se ha pagado Que cerca De un millón De pesos Nuestros colegas No van a poder Renovar Su permiso De justiculación Si no pagan Por lo tanto Tenemos conversaciones Con el gobierno De tal manera De abrir Un nuevo periodo De repactación De tal manera Que ellos puedan Pagar sus deudas Y respecto a eso También El Banco Estado Muchas veces Nos acompaña Por el tema De las líneas De crédito Todos sabemos Cuánto está Hoy día La tasa Fijada por el Banco Central Nosotros llegamos A tener tasas De un 0,5 Que entrega El Banco Central A la banca Y tuvimos crédito El 2020 De un 3,5 anual Hoy día La tasa Del Banco Central Es de 8,25 Por lo tanto Nadie va a poder Obtener un crédito De menos De un 18% Anual Bueno Esos temas Son los que Tenemos que Conversar Con nuestros Colegas También Hay colegas Que tenían Que renovar Su auto El 2020 2021 O este 2022 No están Los fondos Para poder Renovar Así es Son bastantes Los temas Que están Abordando Y a estos Se suman También Otros De largo Aliento Que están Estudiando Como la llegada De vehículos Eléctricos El año 2025 Y también Incluso El gremio Quiere iniciar El diálogo En torno Al tema De la reforma Previsional Que si bien Algunos creen Que no es el momento Para abordarlo Pero es una demanda Ciudadana Muy grande Ellos lo reconocen Así Al menos Y por eso También ellos Quieren iniciar Un diálogo Entre sus asociados Para conocer Propuestas Acerca A este tema Los pocos Taxis Que hay Porque la mayoría Se trasladó A Uber ¿No? Claro Claro Bueno Hay muchos Que se han Trasladado A Uber Pero También Esto Ataña También Afecta A los taxis Colectivos Sí Claro Sin duda Son los que Sustentan La mayor Parte De la De la Población O sea La mayor Parte De la gente Se trasladan Tintarena Y natales En taxis Colectivos Claro Aquí es la locomoción Más económica Es la más económica La más rápida También La más cómoda Ya Pero también Con las ventajas Ya Así que Así que eso Ya Es la posibilidad Que no se pueden Renovar esos vehículos Porque Claro Es bueno Subirse un vehículo Cuando está En buenas condiciones Que no se puedan Renovar También es complicado Para Para el público Claro Pedro Gracias Que te vaya bien Ok Listo Chao Chao Que estés bien Ahí estábamos Con Pedro Escobar Que conversó Con el dirigente De los taxistas Ya Las 3 horas Con 18 Y el municipio Y el hospital clínico Están firmando Un acuerdo De colaboración Para El reciclaje De cartón Esta actividad Se realiza Gracias a una iniciativa Del Escuche bien Comité de hospitales Verdes y saludables Claro El tema ecológico ¿No? Patricio Piña Nos cuenta ¿Cómo estás Pato? Hola ¿Qué tal Jorge? Así es Durante la jornada De la mañana Se realizó una firma De acuerdo De colaboración Para reciclaje De cartón Entre la municipalidad De Punta Arenas Y también El hospital clínico De Magallanes Creo que fue efectuado En el tercer piso Del hospital Actividad que se pudo Realizar gracias A una iniciativa Como tú bien señalabas Del comité de hospitales Verdes y saludables Recordemos que El hospital clínico De Magallanes Conforma este Comité de hospitales Verdes y saludables Desde el 2014 Y desde ese año Que han venido Realizando ya Actividades Que están a favor Del medio ambiente La actividad Contó con la presencia Del alcalde Claudio Radalich Y también Del director Subrogante Del hospital clínico De Magallanes Marcelo Torres Quienes señalaron Las siguientes palabras A continuación Además de eso Obviamente La municipalidad Por ponerse a disposición Nuestra Y ayudarnos En este tema Estamos trabajando En común Por la comunidad Nosotros La cantidad De reciclaje Que hacemos De cartón Es muy alta Comprenderá La cantidad De insumos Que nos llegan Desde el norte Y que adquirimos acá Todo esto viene Generalmente En palet O en cartones Y esto Termina acá Donde ustedes están viendo Detrás mío En esta jaula La cual será retirada Una vez a la semana Por gentileza De la municipalidad A través de este convenio Lo cual permitirá Como digo Bajar también Nosotros Nuestros costos De reciclaje Que anteriormente Corrían Por cuenta del hospital Y hoy día La municipalidad Nos va a ayudar Con este tema Para nuestra ciudad Es fundamental Reciclar Y uno de los temas Complejo Es justamente Que en nuestra ciudad No tenemos un lugar Para poder hacerlo Sino para poder acopiar Y la municipalidad Del año 2017 Está Solamente En el centro Colaborando Con la búsqueda De cartones Y por qué Solamente En el centro Porque son los grandes productores Y por eso Que faltaba Este lugar Pero este fue Un trabajo De los funcionarios Que quiero también Ser súper claro Que vieron Que hay gran cantidad De cartones En las cajas De los remedios De los productos Que eran botadas Para el vertero Y este trabajo Ha permitido Que solamente En el año 2021 7500 metros cúbicos De cartón Hoy se están reciclando Y no estén botados En el tertero Por tanto Quiero dar gracias A esta voluntad Por parte del hospital Y por eso Como municipalidad No sumamos Todos los días Jueves Viene el camión De los cartones Para acá Y está colaborando Para que nuestra ciudad Aumente su número De reciclaje Bueno En este caso El convenio Se realizó Desde hace un año Digamos Con la municipalidad De Punta Arenas Y áreas verdes Quienes están Retirando actualmente 500 kilos Semanales de cartón Que son reciclados Reduciendo así Los residuos Que van Hacia el vertedero Y también Creando conciencia Entre los funcionarios Que participan Del comité Del hospital Que son 7 Y también Del total de funcionarios Del hospital clínico De Magallanes Quienes actualmente Son alrededor De 1700 Bien Pues todo lo que se haga Por el medio ambiente Es bienvenido Gracias Pato Que te vaya muy bien Igualmente Jorge Buenas tardes Chao Hasta luego Ahí estábamos En contacto Con Patricio Piña Y esta buena noticia También Del ámbito Ecológico Ya Importante El reciclar Todo el cartón Que sale del hospital Que es bastante No es menor la cantidad La van a reciclar Por eso se le llama Hospitales verdes Eso porque están ahí Preocupados Al menos Del Del tema Del medio ambiente Ya Las 13 horas Con 22 minutos Continuamos con ustedes Acá en P1 Radio En esta jornada De día 18 de mayo Y hoy Es el día nacional Contra la explotación Sexual comercial De niños, niñas Y adolescentes Alex Mirayo Nos cuenta respecto De esta información Que nos llega ¿Cómo está Alex? Hola Jorge Buenas tardes Así es porque Este miércoles 18 de mayo Se conmemora Este día Internacional ¿Cierto? Contra la explotación Sexual y comercial De niños, niñas Y adolescentes Quizás un tema Que para muchos Se puede ver como lejano Pero sin embargo Aquí en la región De Magallanes Hay registro De este tipo De casos De este tipo De flagelo Y hay un programa Que se encarga De esto Que es la ONG Raíces En esas circunstancias Durante esta mañana Se entregó Un punto de prensa Donde el director Dio cifras actuales De los casos Que se registran Aquí en la zona Y que obviamente Es una gran preocupación En lo que significa Con este tema Y que comunicamos Quizás muchas veces Está invisibilizado Pero finalmente Existen estos casos Y así lo comenta El director De la ONG Raíces Esteban Pérez Y Bacachi Escuchemos Mira bueno El concepto de EXNA Cuando hablamos de EXNA Son las siglas De lo que es De la explotación Sexual comercial De niños, niñas Y adolescentes Y principalmente En la acción En la que un adulto Se aprovecha De la vulnerabilidad De un niño, niña Adolescente Para fines sexuales A cambio de un dinero Especies, amparo O protección 19 a diciembre del 2020 Hicimos un estudio Donde pudimos ver La atención A 73 víctimas Niños, niñas Adolescentes Víctimas de explotación Y ahí efectivamente Pudimos sacar Algunos datos Bien interesantes Que tienen que ver Con el fenómeno De la región El 80% De esos Niñas, niñas Adolescente Víctimas Están en la ciudad De Punta Arena Y además Pudimos ver Que se pudo Contratar Que la EXNA Como violencia De género También en la región Más del 90% De ellos Eran del sexo Femenino Mira, el tema De la denuncia Es un factor clave Ya nosotros Si bien estamos Nuestro objetivo principal Es la reparación Del daño En víctimas Niños, niñas Adolescentes También promovemos La persecución penal De los responsables Y hay poder Obviamente Con eso Ir pudiendo Trabajar Y disminuir Los focos De explotación Que hay actualmente En la región En términos de denuncia Nosotros en el año 2020 Ya teníamos 38 denuncias Hubo un aumento explosivo De la denuncia En el año 2021 Llegamos a 61 denuncias En el año 2021 Y ya en el año 2022 Tenemos 19 denuncias En contacto a explotación Por tanto Es clave Un poco El trabajo Que podamos hacer Con las policías Con el ministerio público Con los tribunales Ya Y siempre Nuestro objetivo Como institución Va a ser Poder hacer un trabajo Intersectorial Un trabajo conjunto Con los doctores clave Ahí están las palabras Entonces De Esteban Pérez Y Bacache Director de la ONG Raíces Aquí en Punta Arenas Con estas cifras Bastante preocupantes 19 de estos casos De explotación Concierto En la ciudad Que obviamente Hace ver De que existen Estos casos Lamentablemente Y durante esta jornada Entonces En lo que significa Este día Nacional Contra la explotación Sexual De comercio Comercial de niños Niñas y adolescentes Es así Es así Es así que entonces Durante esta tarde Realizarán La ONG Raíces En conjunto Con su programa Especializado Centro de acogida Invita entonces A participar De una intervención Urbana En conmemoración En el día Nacional Contra el ex Lo que dice El comunicado Y también Esta situación Que se llevará a cabo Entonces Comunicamos Desde las 15 horas Hasta las 17 horas En la Plaza De los Derechos Humanos Esto en Avenida Colón Con calle Bores Es así entonces Como indicábamos Que se busca Evitar Que exista Prostitución infantil Explotación sexual Comercial de niños Y adolescentes Y la denuncia Es clave Como indicaban Entonces En relación A estos casos Que como indicábamos Son graves Y que hay Aquí en la región De Magallanes Jorge Gracias Estamos en contacto Como siempre Buenas tardes Chao Hasta luego Ahí estábamos Con la información Que nos entregaba Nuestro editor periodístico De radio Alex Miralles Ya son las 13 horas Con 27 minutos Y fíjese que 400 toneladas De sal Por un monto Acercado a los 100 millones De pesos Está preparando O se está preparando La municipalidad De Punta Arena Para lo que va a ser La temporada invernal Esto para poder Esparcir las cañas De la ciudad Con motivo De las escarches Las nieves Que ya son habituales En el invierno Magallánico David Fernández Nos cuenta Respecto de esta noticia La municipalidad De Punta Arenas Informó Que está preparada Para afrontar El invierno 2022 Y por ello Entregó Diferentes detalles Respecto al trabajo Que realizarán Para efectuar Las labores necesarias El municipio Contará Con 400 toneladas De sal Las cuales Ya están En las bodegas De igual forma Están preparados Con 3 camionetas Y 3 camiones Tolva Para realizar El esparcido De sal En las calles De Punta Arenas Así lo detalló La directora Subrogante De la dirección De operaciones Y emergencia Sonia Vargas En estos momentos Estamos con 400 toneladas Que ya están En bodegas De la dirección De operaciones Preparados Con 3 camionetas De perfil De perfil Bajo Y 3 camiones Tolva De 8000 Más o menos Cada uno Para poder salir Al esparcido sal En la ciudad De Punta Arenas Respecto a los lugares Donde se esparce La sal La directora Subrogante De operaciones Y emergencia Indicó Que lo ideal Es no esparcir sal En sectores Que mantienen Caminos de tierra Ya que el daño Que se genera Es mayor Pero si se requiere Y es necesario También se tiene En consideración A los sectores Periurbanos La funcionaria De igual manera Informó Que el camino Antiguo De Río Seco También está Considerado En el recorrido Sin embargo Recalcó Que las rutas Son responsabilidad Del MOB Se explicó Que para adquirir Las 400 toneladas De sal Fue necesario Invertir Casi 100 millones De pesos Ya que con ello Se podrá trabajar Durante todo el año Así lo aseguró El alcalde De Punta Arenas Claudio Radonich Casi 100 millones de pesos Tenemos en sal Quiero ser súper claro Con 400 Si hay un año normal Estamos para todo El año Pero sabemos Que con el cambio De clima Que estamos viviendo Podemos tener A lo mejor Días muy helados Por tanto Tenemos que tener Estos guardados Si ustedes se dan cuenta Es sal que dura Pero estamos Con los contratos Listos Si es que es necesario Traer más sal Desde el norte Para que nuestra ciudad Siga siendo una ciudad segura Hay que recordar Que tenemos una cobertura De 180 kilómetros Estamos con las Con las colvas Con las camionetas Con las palas Finalmente Para también Sacar nieve Si es necesario Pero siempre se privilegia Las calles Con más circulación Colectiva ¿No es cierto? De colectivo Y de los buses Y las calles Que están en bajada De tal manera De permitir que la ciudad En un día frío Pueda funcionar con seguridad Cabe recalcar Que los funcionarios Que esparcen la sal Por las calles De Punta Arenas Se reúnen A las 3 de la madrugada Para luego A las 4 de la mañana Iniciar Los recorridos Ya pues La sal Importante la sal En invierno Bueno Los almacenes Algunas ferreterías También tiene para vender Eso para el uso Familiar también Para el uso De la casa ¿No? Porque acá estamos hablando De altas cantidades De sal Para las calles Las 3 horas Con 30 minutos Y donan cerca De 300 libros Para las personas mayores Del condominio De viviendas tuteladas Esther María Edén Wellington Se instalaron Un punto de lectura A que también Pueden asistir Vecinos de la población Cardenal Silvanrique Patricio Piña Nos cuenta Esta buena noticia El Servicio Nacional Del Patrimonio Cultural Y la Dirección Regional De Bibliotecas Públicas Realizaron Una importante donación De cerca De 300 libros Al condominio De viviendas tuteladas Esther María Edén Wellington Estos textos Incluyen Diversas temáticas Tales como Obras de historia Regional Poesía Novelas Ensayos Investigación Periodística Y también Literatura Chilena En general Beneficiando así A 18 personas Mayores Que habitan En este lugar Esta donación Generó la creación De un punto De lectura Dentro De las instalaciones Del condominio Que consiste En un lugar Especialmente Habilitado Para que las personas Mayores Puedan disfrutar De una cómoda Y agradable Lectura Isabel Isabel López Coordinadora Regional De bibliotecas Públicas Bibliográfico La biblioteca A través de Caja Viajera Pero en este Minuto Se instala Efectivamente Y hay un encargado De esta área Y queremos Que siga creciendo Entonces Se está fortaleciendo Desde el área Cultural Estas instalaciones Para los adultos Mayores En una etapa De la vida Contemplativa Meditativa ¿No es cierto? Donde pueden acceder A distintos títulos Que ellos mismos Entiendo Han escogido Y han seleccionado Hay 200 títulos Escogidos Como te decía Por las diferentes Preferencias Hay un listado Que se les dio A elegir ¿No es cierto? Ellos escogieron Y estos quedan De propiedad Digamos Del condominio Así que Va a ser Un área Como te digo De investigación Y recogimiento Pero también Tiene la posibilidad De ir creciendo Y esa es nuestra misión Tratar de Acceder Con mayores beneficios En la medida Que haya Generándose interés Porque también Está abierto Al sector Se espera Que este punto De lectura También sea Un espacio De integración E inclusión social Ya que en el caso De las personas mayores Les permite Ejercitarse Cognitivamente Actualizar conocimientos Y tener opinión O ideas Que luego Podrán compartir Con sus compañeros O compañeras Ya un lugar para leer Sin duda Que está bien Una buena alternativa Para poder Tener lectura En casa Ya nos llega El informe De Pivigila De este día Según el informe De Pivigila 78 Cuidado 78 nuevos casos 47 de Punta Arenas 4 en Porvenir 4 en Natales 1 en Cabo de Hornos 22 reportados Por laboratorio Lo que alcanzamos 52.393 casos Acumulados Hasta la fecha De los cuales Se han recuperado 51.418 Seguimos con la cifra De 704 Fallecidos Hasta la fecha Desde que comenzó La pandemia De estos 78 casos Se sacan de 393 muestras Ejecutadas El 38% De los casos Activos registrados Fueron encontrados Por búsqueda activa Se registran 183 casos Activos 137 en Punta Arenas 7 en Natales 3 en Porvenir Y el resto Corresponde a otras Comunas o casos Sin notificación En lo que va De la pandemia Se han tomado 456.562 muestras Y tenemos Una positividad Diaria Del 8.14 Esa es la positividad Hoy día 8.14 Y en el promedio Semanal 5.53 El promedio De De lo que es Este Positividad 297 pacientes Están hospitalizados 7 son pacientes Positivos De COVID De los 297 La distribución Es de 4 personas En aislamiento 2 en UCI Y una en UTI Ya Eso en cuanto a COVID 29 personas Permanecen en UCI Y quedan 6 camas Disponibles 8 personas Están utilizando El soporte Ventilatorio Quedan 14 Disponibles Y la ocupación De camas De un 68 42% Ok Eso En cuanto a La positividad De Este día Miércoles Oiga Estamos subiendo Así que Precaución Cuidado Mucho cuidado Porque se han subido Un poco Los índices También Ya Hacemos un resumen De lo que hemos informado En esta edición De noticias Estos son Los titulares El soporte Que fue detenido Por intentar Sustraer La recaudación Del día Del kiosco Roca Fue ingresado A la cárcel Por una condena Previa El municipio Y el hospital Quien Confirmaron Acuerdo De colaboración Para reciclaje De cartón La actividad Se realiza Gracias a una Iniciativa Del comité De hospitales Verdes Y saludable Esta mañana Se realizó La presentación Del torneo De debates Escolares Esto es organizado Por la Cormupa Corporación Municipal De Punta Arena Muy bien Gracias por informarse Con nosotros Que tengan una excelente Tarde de miércoles Nosotros retornamos Mañana como siempre A partir de las 7 De la mañana Y después De la tarde Hoy día Viene de todo Noticias En las horas A las 21 La edición central De noticias También con Alex Miray Oye Buenas tardes De miércoles Cuidarse Que están subiendo Las cifras Que estén muy bien Buenas tardes Pingüino Multimedia Único canal digital 4.1 En la región De Magallanes Y en sus señales Canal 4 Señal abierta Canal 30 De la señal Por cable Canal 10 En Puerto Natales Canal 62 En Porvenir Canal 42 Señal claro 95.3 FM 590 AM Y triple W punto Elpinguino Punto com Presentaron Noticias 13 horas En Pingüino Multimedia Las opiniones vertidas En este programa Son de exclusiva Responsabilidad De quienes Las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Pingüino Radio